Esta es mi cabeza. Soy Elise. Necesito ayuda. Pasan cosas en mi casa y me han dicho que usted sabe de esto. ¿Puedo preguntarle dónde vive? Vivo en Five Keys, Nuevo México. Esta casa era la casa de mi familia. ¿Elis? ¿Cuándo comenzaron los incidentes? Poco después de instalarnos. He visto espíritus antes, todos estos años. Yo también veo cosas. Pero este es diferente. Elise, ¿hay alguien justo delante de usted? No hay nada. Alguien tiene que entrar a buscarlas. Yo puedo ayudar. Es por ahí. Ten cuidado. Confía en mí. ¡Elis! Estas apariciones pueden ser aterradoras. ¡Ajá! 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 CC por Antarctica Films Argentina